Bienvenidos a Véndelo Ya. Cada día estamos buscando nuevos productos ganadores poco saturados para que puedas ser de los primeros en testearlos y obtener grandes beneficios con tu tienda online. Este es el top 10 de hoy. Recuerda suscribirte, comentar y darle like para descubrir nuevos productos ganadores cada día. Número 10. En el top 10 encontramos este cinturón de sujeción para aligerar peso. También proporciona un soporte para las personas que se recuperan de lesiones y cirugías abdominales. Este artículo tiene una amplia base de mercado ya que anteriormente han sido productos ganadores muchos otros productos similares. Definitivamente probaría el producto ya que soluciona un problema. Es perfecto para una tienda One Single Product. Su precio de venta es de 29,99 dólares. El coste del producto es de 12 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 18 dólares. Número 9. En el top 9 encontramos este anillo liberador de estrés. Sirve para personas que sufran de ansiedad. Cae en el nicho de mercado del autocuidado. Es ideal para aliviar la tensión, aumentar la concentración o reducir el estrés. Definitivamente probaría el producto ya que anteriormente fueron ganadores muchos otros productos similares. Su precio de venta es de 19,99 dólares. El coste del producto es de 4 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 15 dólares. Número 8. En el top 8 encontramos este organizador de tazas de café. Este es un producto con un efecto guau y muchos otros productos similares fueron ganadores en el pasado. Entra en el nicho de mercado de los accesorios de cocina. También pensamos que este artículo tiene una amplia base de mercado ya que su proveedor no tiene muchos pedidos en aliexpress. Su precio de venta es de 23,99 dólares. El coste del producto es de 5 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 19 dólares. Número 7. Número 8. Nuestro siguiente producto son estos pendientes con forma de serpiente. Es ideal para regalarle a tu pareja o a tu madre. También pensamos que tiene una amplia base de mercado ya que ha sido un gran ganador el año pasado. Entra en el nicho de mercado de la bisutería y la belleza. Definitivamente probaría el producto ya que tiene el efecto guau. Su precio de venta ideal sería de 19,99 dólares. El coste del producto es de 5 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 15 dólares. Número 6. Número 6. Nuestro siguiente producto es esta tableta de escritura. Es una gran herramienta para que los niños aprendan y jueguen. Entra en el nicho de mercado de los niños. También pensamos que este producto tiene un gran potencial sin explotar ya que hasta ahora no ha habido muchos pedidos en aliexpress. Podemos decir que tiene pocas ventas en aliexpress y es ideal para testearlo hoy mismo. Su precio de venta sería 23,99 dólares. El coste del producto 6 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 17 dólares. Número 5. Nuestro siguiente producto es esta almohada de espuma con memoria. Se adapta a la curvatura natural de su cuello. Distribuirá el peso uniformemente aliviando la presión sobre el cuello y la espalda. Entra en el nicho de mercado de la salud. Es perfecto para una tienda de nicho. Su precio de venta ideal sería de 31,99 dólares. El coste del producto 10 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 21 dólares. Número 4. Nuestro siguiente producto ganador es este protector para dientes. Debido a su bajo coste podrían ser la alternativa perfecta a los breakers. También pensamos que tiene mucho potencial sin explotar ya que no tiene muchas ventas en aliexpress. Cae en el nicho de cuidado bucal. Te garantizan lo que más quieres. Unos dientes blancos con una bonita sonrisa. Es perfecto para una tienda de nicho y su precio de venta sería de 21,99 dólares. El coste del producto 5 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 16 dólares. Número 3. Nuestro siguiente producto es este bolígrafo para limpiar los auriculares bluetooth. Fácil de llevar y se puede utilizar en cualquier momento y lugar. También se puede usar para limpiar teléfonos, móviles, tabletas, cámaras de fotos, etc. Tiene ventas moderadas en aliexpress y es ideal para testearlo hoy mismo debido a que soluciona un problema evidente. Entra en el nicho de mercado de los accesorios tecnológicos. Perfecto para una tienda de nicho con un precio de venta 19,99 dólares. El coste del producto sería de 8 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 12 dólares. Número 2. Nuestro siguiente producto es este recipiente extensible para especias. Evita rebuscar en el fondo de tus armarios con esta plataforma giratoria fácil de usar. Entra en el nicho de mercado de los accesorios para cocina. Tiene miles de ventas en aliexpress, lo que quiere decir que está comprobado que es un producto ganador. Perfecto para una tienda de nicho. Su precio de venta es de 18,99 dólares. El coste del producto de 6 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 12 dólares. Número 1. El siguiente producto es este portaherramientas flexible para coche. Esta bandeja flexible de herramientas le va a hacer su vida más fácil y le permite trabajar donde quiera. Se encuentra en el nicho de mercado de los automóviles. Definitivamente probaría el producto ya que posee el efecto guau y además soluciona un problema. Tiene muy pocas ventas en aliexpress, por lo que puede ser un producto potencialmente ganador. Perfecto para una tienda de nicho con un precio de venta de 34,99 dólares. El coste del producto ideal sería de 20 dólares con envío incluido y un beneficio neto aproximado de 15 dólares. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, darle like, suscribirte para no perderte ningún producto ganador. Déjame en los comentarios cuál de estos productos probarás en tu tienda online. Recuerda que estás a un solo producto de cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!